Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador siempre trayéndote las mejores noticias del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador bueno pueblo salvadoreño, antes que todo te voy a pedir que me regales un like para este video de esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora te invitamos a que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador le voy a pedir un favorcito que a todos los que van a ver este video que a nomás entrar a este video me regalen un like ya que su like nos ayudará a tener más alcance, llegar a más personas así que colabórenos con su like para este video, verdad gracias por estar aquí, muy amables de su parte bueno señores, vamos a refrescar lo que dicen las autoridades donde dicen, miren buenas noticias El Salvador cierra sin homicidio el 12 de enero escuche bien, la asamblea legislativa prorrogó el pasado martes por 30 días más la vigencia del régimen de sección en el país la policía nacional civil informó que el 12 de enero finalizó con cero homicidio en todo el territorio salvadoreño finalizamos el 12 de enero con cero homicidio en el país reiteró la policía desde sus redes sociales este logro es atribuido al plan control territorial puesto en marcha el 20 de junio del 2019 al régimen de sección que fue aprobado por la asamblea legislativa el pasado martes 9 de enero fue confirmada su prórroga la nueva extensión de 30 días finalizará el 10 de febrero dicha estrategia en su primera fase mostró buenos resultados a la baja, el promedio de homicidio a diario el año pasado fue de 0.4 al día y el 2023 cerró como el año más seguro en la historia salvadoreña luego de terminar con una tasa de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes una cifra muy distante con la que finalizó en el 2015 que fue de 106.82 por cada 100.000 habitantes cabe mencionar que el salvador es uno de los países que ha destacado por su notoria transformación respecto a la seguridad brindada a la población con la estrategia implementada por el gobierno actual como el régimen de sección que llegó a potenciar las acciones del plan control territorial de nuevas ideas bueno antes que todo pueblos salvadoreños también queremos enseñarles que el señor Ernesto Castro colocó unas imágenes de cómo le fue hoy que anduvieron en territorio vamos a poner unas imágenes aquí puede ver ustedes el señor Ernesto Castro colocó esto verdad dice gracias San Bartolo mire pueblo salvadoreño San Bartolo recibió así recibió al señor Ernesto Castro mire qué bonito mire qué bonito como aquí pueden ver ustedes cómo la bancada Sian fue recibida en San Bartolo mire qué bonito aquí pueden ver ustedes otras acciones que se han dado en que la población apoya de manifiesto al señor o a la bancada Sian por todo lo que ha hecho ahí podemos ver todo lo que se vivió ahí está también y estaban invitados o llegaron varios medios de comunicaciones entre ellos también youtuberos verdad así que mire qué bonito qué bonito se mira pero bueno también les cuento que un viejo loco sin oficio que a otra a otro grupo de nuevas ideas que andaba en mexicano empezó a gritarles un viejo loco que la oposición está retinteando este vídeo como que este viejo representa a todo el pueblo este viejo lo que representa es un gorgojo ardido miren este viejo como le gritó a la bancada Sian a la verga nuevas ideas a la verga las ratas de nuevas ideas a la verga las ratas de nuevas ideas a la verga las ratas de nuevas ideas habrían hecho mucho daño al país tienen que cuidar o sacavir alcalde de paturas que tenemos con nuevas ideas es mexicano estas ratas no merecen que la cuya la gente hay muchos precios de inocentes como el régimen de sección por la culpa de las ratas por la culpa de las ratas de nuevas ideas ya tenemos esos precios en este país la delincuencia continúa hasta la paga la canasta básica está por las nubes todo está caro en los mercados y estos todavía tienen que dejar de dar bien el voto de los abogados todos tenemos alcalde en este país la canasta básica está por las nubes no merecen estos tipos una reelección presidencial una reelección de alcaldes no merecen reelección de diputados han ignorado el país los 5 metros busquedos y ellos ya andan encima y aquí en la venta son unos de esta la hotelera es este tipo de gente que no vienen de a fumarse alcalde ni se vienen de a fumar no tienen a mi lado en este país ellos ya no tienen que ser ahhh ese es un traidor es el maje traidor ha sudado la camisa de frente y comando el maje traidor son un lambe huevo son un lambe huevo son un lambe huevo ese andan lambe huevo no merecen que la gente lo apoye gracias por el apoyo venían unos descarados gracias son unos descarados ven estos invénticos no merecen el apoyo no merecen la bandera son 30 años para mierda y han hecho mucho daño al país estos majeos son un traidor andaba andaba sudando la camisa de frente mira hoy son una rata lambe huevo son un vergüenza lambe huevo vaya tenía que ser gorgojo tenía que ser un gorgojo ardido verdad si pueden ver ustedes solo un viejito loco el que andaba gritando toda la gente donde iba pasando la gente callada ni decía nada verdad la gente ni decía nada solo este loco eh atacó a a los muchachos eh de nuevas ideas y los gorgojos repitiendo ahí eh ay miren el pueblo un viejo loco no no representa al pueblo salvadoreño pero bien ya que estamos hablando de pandilleros le vamos a poner acá también que hubo otro pues como todos ustedes saben pueblo salvadoreño eh y aquí lo voy a poner permítame donde lo tengo permítame déjame ver todos ustedes saben que el señor Félix Ulloa llegó a Maryland a Maryland estuvo acá en Maryland en un conversatorio con la población o con la diáspora salvadoreña en lo cual él compartió eh unas imágenes verdad voy a poner primero un video cortito verdad de lo que se vivió allá en Maryland con el señor eh Félix Ulloa las maras tenían de rodillas el gobierno tenían secuestrada la población no había esperanza y los que eran más optimistas decían si algún día esto se va a arreglar pero van a pasar año y año y año para que esto se arregle y quizás nunca se va a arreglar pues ustedes ahora pueden ser testigos de que lo estamos resolviendo y en menos de dos años hemos sacado de las comunidades de las calles de los barrios y los estamos yendo a capturar las montañas los estamos yendo a agarrar donde se han escondido a más de setenta y cinco mil miembros destructivos y eso es lo que le arde a los gorgojos que hayan capturado más de setenta y cinco mil y mira aquí está a ver más gritaba y también el señor Félix Ulloa compartió imágenes de lo que se vivió allá, miren, aquí pueden ver ustedes como el vicepresidente Félix Ulloa llegó a Yamerilas donde se reunió con Díaz por la salvadoreña, ¿verdad? Donde le le brindaron su apoyo, ¿verdad? E incluso hay una entrevista que colocó ¿verdad? El señor Félix Ulloa que ya la voy a poner, ¿verdad? Pero miren, antes que todo, quiero ver si este es, vamos a ver se la dio a Benjamín la entrevista, pero antes que todo de poner la entrevista que le dio a Benjamín déjeme ver quiero ponerle más sobre esto bye, ustedes pudieron ver que llegó el señor Félix Ulloa pero no falta esperar los gorgojos que siempre llegan a joder pues resulta pueblo salvadoreño que llegó un grupo de inútiles que no huelen ni lleven a gritarles, ¿verdad? a gritarles y estos dicen que ellos son el pueblo salvadoreño déjeme ver si lo tengo vamos a ver si lo pusieron porque quien pone esto es la la zapora cibernética, ¿verdad? donde le gritaron al señor Félix Ulloa salieron a como quien dice a decirles cosas no, pero no no fue él permítame, quiero ver si lo tengo el video o si no se lo voy a deber vamos a ver aquí está el otro bueno vamos a ver espérame lo voy a buscar ahí van a disculpar que no tenía previsto que se me que se me escondiera el video este donde llegaron a a querer gritarle al señor Félix Ulloa como todo gorgojo ardido ¿verdad? como todo gorgojo ardido llegaron a a querer más que todo ver mal al señor Félix Ulloa déjeme ver lo estoy buscando ahorita ahorita lo pongo ese video espérame que es que fíjense que una de las cosas que me puede caer mal es que a la hora que busque las cosas vamos a ir creo que por aquí está mira sí creo que ya lo encontré así que disculpas pero yo pensé que lo había guardado pero se me se me se me había borrado pero ya lo encontré rápidamente vaya miren a los gorgojos no les gusta que apoyen miren aquí está como cojón locos miren donde donde Ahí pueden ver ustedes donde siempre un pequeño gorgojo llegaron al lugar Donde estaba el señor Félix Ulloa dando su conferencia con la diáspora salvadoreña Así que vamos a ver un par de preguntas que le hicieron al señor Félix Ulloa de parte de Telemundo Creo que fue la entrevista que le hicieron Y pongámosle coco a lo que el señor Félix Ulloa va a decir ¿Qué mensaje tiene usted para toda la diáspora salvadoreña? Todos los salvadoreños que viven en Las Vegas, que viven en los Estados Unidos Y que quieren participar en este proceso electoral Pues el mensaje es que no pierdan la oportunidad Por primera vez se les está abriendo y se les están dando todas las facilidades Para que puedan sufragar, para que puedan votar de manera directa, libre, espontánea Los que tienen carnet DUI, pues se llama documento único de identidad Con dirección a Estados Unidos Como te decía antes, pueden votar Y ya están votando desde el día 6 de enero Hasta el día 4, que es el día de la elección general Los que tienen el DUI con dirección en El Salvador Si tienen que ir al consulado Y los que no tienen DUI pueden ir con el pasaporte También al consulado O sea, pues que no hay excusa para no ir Y el mensaje es que si están satisfechos con lo que el gobierno está haciendo Que si sus familiares ahora les cuentan Que hay un nuevo país, un país más seguro, un país de oportunidades Que la tranquilidad y la paz ha vuelto a las comunidades Entonces, que ratifiquen el mandato del presidente Bukele Una de esas medidas ha sido el régimen de excepción En el combate a las pandillas en El Salvador ¿Cuál ha sido el impacto de esta medida en cuanto a los resultados? Si nos puede compartir algunos resultados concretos de esta medida Bueno, el primer y gran resultado ha sido de que Todos los miembros de las estructuras criminales Están ahora guardando prisión En el centro de contención del terrorismo El centro de confinamiento del terrorismo, el SECOT Tiene en este momento alrededor de 75 mil miembros de las pandillas Y sus colaboradores El segundo efecto es que inmediatamente que salieron de la comunidad De las calles, volvió la paz y la tranquilidad La gente ahora está abriendo negocios que antes no podía hacer Alguien quería poner un pequeño salón de belleza Estaba ahí el marero ya cobrando la renta Abrieron un taller de reparación de vehículos Una pupusería, una tienda Y estaba el extorsionista Entonces ahora la gente se siente libre De poder empezar a hacer ese crecimiento Ese florecimiento de la economía a nivel microempresarial Yo sé que ahorita usted está conteniendo por la vicepresidencia Ya ocupó la vicepresidencia con el presidente Bukele Pero digamos que para el próximo periodo ¿A usted le gustaría ser presidente en algún momento? Eso me lo han preguntado varias veces Yo primero no busqué la vicepresidencia Porque yo ya soy un hombre mayor Yo ya estoy retirado de la política Cuando el presidente me pidió que lo acompañara Fueron por unas circunstancias muy especiales Bueno, impactantes las palabras Y fíjense que antes que todo El señor también El señor Félix Ulloa Respondió a uno de la revista De la revista Focus, creo yo Que arremetieron Que arremetieron contra Más que todo contra el voto en el exterior Ya les voy a mostrar por acá, ¿verdad? Donde el señor Félix Ulloa Le llamó idiotas A los del Focus Vamos a ver feliz, feliz, feliz Ulloa Déjeme ver si lo Lo tiene retitiado Porque no sé si ya lo borró Lo voy a buscar Déjeme ver, vamos a ver Aquí está, mira El señor Félix Ulloa respondió a esto ¿Qué dice? El señor Félix Ulloa dice Miren, para que vean que no es paja Se lo voy a leer despacito Primeramente, aquí está lo que puso esta babosada Esta revista digital Que puso Las primeras votaciones remotas Han sido creadas en situaciones inéditas En elecciones salvadoreñas Ante un tribunal supremo electoral Sin vigilancia Nuevas ideas Creó una campaña Para la inducción al voto Violando principios de secretividad del voto Y el silencio electoral A lo que el señor Félix Ulloa respondió Y le dijo De eso se trata la campaña electoral Idiota De pedir el voto por tu partido Y tus candidatos Lee la agilación aplicable Le respondió el señor Félix Ulloa Se encachimbó a los del Focus ¿Verdad? Dejan ustedes que se autodominan Periodismo A profundidad Audiovisual Entrevistas Reportadas Noticias Y más Pero todo esto es Son Son Periódicos digitales Afines a la oposición Que siempre andan buscando Cómo joder Al señor presidente de la república Nayib Bukele Pero bueno Terminemos de escuchar la entrevista Que dio el señor Félix Ulloa Porque le habían bloqueado Todas Todas las posibilidades Para ser candidato En el 2019 Y yo era su abogado Su asesor legal En los temas electorales Y más Me tocó hacer el partido Nuevas Ideas Para que él pudiera competir En ese partido No se lo permitieron Entró en otro partido Pequeño Un partido socialdemócrata Cambio democrático Se inscribió Se inscribió ahí Y cuando ya Faltaba Un plazo De cuatro horas Para que se cerrara La posibilidad Cancelaron ese partido Para evitarle Que él pudiera inscribirse Entonces había un partido Que todavía Tenía la opción De inscribirlo Y faltando Hora y media Para que se venciera El plazo Me llamó Me dijo Venite Porque vamos a A ver Aquí nos han dado Esta oportunidad Y cuando me iba Firma aquí Entonces fue una cosa En menos de 30 minutos Estábamos ya inscritos Entonces ya Le dije Bueno Yo voy a cumplir Salimos Para este segundo periodo Estábamos hablando Del tema Y le dije Bueno ¿Qué has pensado? ¿Qué vas a llevar De vicepresidente? Porque Según la constitución Yo tenía que quedarme Como presidente Los seis meses Que él se iba a retirar Porque así dice La constitución El vicepresidente Sustituye al presidente Cuando está ausente Por causas legales Y me dijo No Te vas a venir Otra vez conmigo Entonces Bueno Yo sí tuve que considerarlo Vamos con la familia Le dije Mira Yo siempre pienso Que hay que darle oportunidad A las nuevas generaciones Hay muchos jóvenes Con talento Hombres Mujeres Que podían estar Pues este Sirviendo en este cargo Yo creo que El presidente Ha valorado De que había que dar Este mensaje Del futuro De que si todo Estaba marchando bien Con esta fórmula Podríamos continuar Otros cinco años Pero ya para el siguiente periodo Yo creo que ya Es suficiente Hay que darle oportunidad A las nuevas generaciones Por cierto Quiero anunciar Que estaré en El Salvador Para cubrir las elecciones Presidenciales En el mes de febrero Así que Allá nos vemos Noticia de última hora Hoy entrevisté Ya que estamos hablando De pandillas Acaban de capturar Una cipota Alias la China Permítame Por aquí está Vaya miren Aquí pueden ver Esta cipota Lo voy a hacer Lo voy a hacer Más pequeño Miren Acá A esta cipota Que miran acá Vaya miren Lo que le encontraron A esa cipota Y un par de consoladoras Babosadas Que onda Ahí Miren a esta cipota La acaban de capturar De la MS Miren Jovencita Miren Jovencita Y miren Todo lo que tenía La ingrata Miren Vamos a ver Que dicen Que dicen las autoridades Por eso Que los mareros lloran Elementos de la fuerza amada Ubicaron a Carla Gabriela Bonilla Miembros Membreños Alias la China Miembros de la MS-13 A quien se le incautó Revolver Con cartuchos Eh Monteverde Y teléfonos celulares Miren Miren Todo lo que tenía La cipotilla Pobrecita Miren No hombre Ya Ya va a salir Aquella diciendo Ya va a salir Aquella gritando Liberenla ya Liberenla ya Que barbaida Para que vean Pueblo salvadoreño Las capturas Que están habiendo Y Eh Lo que se vivió Ahora en la jornada Aquí tenemos a otra Ya va a ir aquella Miren La PNC Capturó A Gabriela Alfredo Beltrán Hernández Alias El Tambo Y Estefani Yamile Castillo Alias La Chinita Otra Miren Miren A esta cipota La capturaron Jóvenes Tirando barrio Va Que siga Tirando barrio Bueno Bueno Déjenme De Lo que empezó A gritarle A los de Nuevas Ideas De los pandilleros Que han sido Capturados De los otros Locos Que quisieron Ir a fregar El evento Del señor Félix y los índices de homicidios que se han reducido en nuestro país y que han declarado como el 12 de enero como es sincero homicidio recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb todos los días hacemos en vivo ahí no te lo puedes perder búscame también en mi segundo canal la neta sb es de gratis es de choto no te cuesta nada nos vemos en otro vídeo y salud lulú nos vemos pueblo